Yo creo que existen mil cuentos Verdades detrás de tu cuello Intentos, intentos, desiertos, lamentos Desiertos llenos de intentos Weeeeya 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 Matas el ego Y viene lo cierto Lo cierto es Tu miedo Lo cierto es Tu miedo Yo creo que existen mil cuentos Verdades detrás de tu cuello Intentos, intentos, desiertos, lamentos Desiertos, desiertos, llenos de intentos Mata el ego Y vena lo cierto Mata el ego Y vena lo eterno Lo eterno es El amor 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 El amor